Buenas tardes, bienvenidos. Bienvenidas a esta primera edición de Unidiversidad Noticias. Momento de observar cuáles son los temas más importantes. El orden de prioridad que le están dando a los medios de comunicación en la provincia y en todo el país a las noticias. Recuerden que también nos pueden seguir a través de streaming en unidiversidad.com.ar y también participar de nuestro programa a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, en señalo.tv y también en Twitter, en Senal UTV. ¿Qué tal, Claudio? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Lucas? Buenas tardes. Bueno, mucha información y mucha contextualización en redes sociales para hoy, ¿no? Sí, ahí va para rato y explota. Bien. Natalia, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, un giro inesperado ha dado la noticia, ¿no? En lo que tiene que ver, o por lo menos lo que veníamos hablando desde ayer, el caso de los papeles de Panamá o Panamá Papers y de pronto la... o el pedido en realidad de detención para Lázaro Báez. Exactamente, ayer por la tarde irrumpió en el panorama de noticias la detención del empresario Lázaro Báez. En minutos vamos a estar contándoles quién es Lázaro Báez. Muy bien, vamos a ir nosotros conociendo las tapas porque obviamente fue y es uno de los temas más importantes en el ámbito nacional, ¿no? Allí lo estamos viendo en pantalla y preste atención a algunas concepciones semánticas, discursivas de los títulos de cada una de las tapas. ¿Qué decía Clarín? Detuvieron a Báez, socio clave de los Kirchner. Y arriba, donde dice tema del día, dice la ruta del dinero K, que si usted recuerda, fue uno de los tópicos que usó, por ejemplo, el programa Periodismo para Todos con Jorge Lanate, que viene ya tratándolos desde hace un tiempo, por lo menos mientras tuvo su programa al aire, ¿no? Vamos a la etapa de la nación. Conmoción política, gran carga semántica también en esta frase, ¿no? Detuvieron al empresario kirchnerista Lázaro Báez. Y finalmente, página 12, pone el foco o el título más importante, es una familia muy normal. Allí están viendo ustedes la foto del presidente, los argentinos y también de parte de su familia, implicados en este caso de los papeles de Panamá. Y sin embargo, también toca la detención de Lázaro Báez, pero en un lugar de mayor preponderancia. El juez Casanel ordenó una detención mediática, decía, para Báez y Gadi. Nos venimos al ámbito provincial, conocemos también las tapas de nuestra provincia. Obviamente tocaron este tema, los Andes, decía, cayó Lázaro Báez, emblemático, carga semántica allí, empresario del kirchnerismo. El diario 1 decía, en operativo sorpresa, detuvieron a Lázaro Báez y finalmente el Sol también detuvieron a Lázaro Báez, un símbolo de la década acá. Socio clave, conmoción política, ordenó una detención mediática, emblemático, un símbolo de la década acá. Todos conceptos semánticos, discursivos que plantean cada una de las tapas papel de acuerdo a su línea editorial. Exactamente, también otrora fue señalado como el testaferro de Néstor Kirchner, no nos olvidemos también de esa apreciación. Bueno, Lázaro Báez es un empresario que se inició como contador del Banco de Santa Cruz y luego fue gerente del mismo banco allá por 1991 cuando era gobernador Néstor Kirchner. Comenzó rápidamente su ascenso en el mundo empresarial, en el mundo de los negocios y conformó el directorio de Austral Construcciones, donde obtuvo muchísimos contratos de la obra pública de la provincia de Santa Cruz. Se cree justamente que fue por haber sido amigo de Néstor Kirchner. Luego compró tierras, construyó una mansión en Río Gallegos, se expandió hacia el negocio petrolero y también la compra de terrenos. Fue un terrateniente, o lo es, según algunos datos. Dicen que el empresario fue el que construyó el mausoleo donde depositaron los restos de Néstor Kirchner por su cercana amistad. Ha sido blanco de numerosas acusaciones y denuncias. La más resonante, como bien señalabas Lucas al inicio del programa, fue la que ocurrió en 2013 cuando Jorge Lanata lo unió a lo que sería el dinero de la ruta K, una maniobra que sería aparentemente para sacar plata del país. Hoy a la hora, 7.20, llegó a tribunales luego de haber sido detenido ayer junto con su contador. Declararon, van a declarar, ya declaró el hijo de Lázaro Báez, Martín Báez, y le toca el turno a Lázaro. Por presunto lavado de dinero. Mañana, déjame agregarte, van a declarar el hijo del contador, justamente de Daniel Pérez Gadín. También lo harán Leonardo Fariña y Fabián Rossi. Y todos aparecen en la causa... Nombres también muy involucrados con esta situación de lavado de dinero. Y no solo en el mundo de la política, sino también vinculados al mundo del espectáculo, por haber sido pareja de vedettes reconocidas del ambiente. Todos aparecen en la causa por lavado de dinero, que investiga Casanelo, y que justamente por el video que difundió Canal 13 últimamente, donde contaban dinero en una financiera llamada La Rosadita en Puerto Madero. Bien. Anoche en nuestros estudios, en la edición central de Universidad de Noticias, estuvo Gustavo Gutiérrez, que es referente de la coalición cívica aquí en la provincia de Mendoza. Habló sobre este tema, se refirió puntualmente a las imputaciones a Lázaro Báez, a Ricardo Jaime y a Daniel Pérez Gadín. Vamos a ver lo que decía. La detención de Jaime, la de hoy de Lázaro Báez, la del contador Pérez Gadín, ¿va a quedar en la nada eso para usted? Sí, va a quedar en la nada. Va a quedar en la nada, van a quedar detenidos un tiempo, van a salir bajo fianza, van a ver apelaciones, han sido detenidos para que no se escapen, porque se están a punto de escapar. El problema es dónde está la plata. Claro. El problema es dónde está la plata, quién se ha quedado con la plata, quién devuelve la plata. Miren, en esto, Suiza, que ha sido el gran lavador de dinero durante años, está dando un ejemplo. Suiza está diciendo, me detectaron esta planta, hay un delito que puede aprobar que es sospechoso, devuelvo la plata, devolvieron la plata a Perú, devolvieron la plata a México, devolvieron la plata a Pakistán, devolvieron la plata a Santo Domingo, devolvieron la plata a Haití. Cuando ven que hay una cosa dudosa, devuelven la plata. ¿Y en Argentina esto por qué no avanza? ¿No hay compromiso de los jueces? ¿Es sencillamente eso? Totalmente. Es decir, no hay un solo juez federal en Comodoro Pi que esté limpio. Si ahora están haciendo esto, es porque no quieren que los echen. Porque son los mismos jueces, todos los jueces de Comodoro Pi, que han estado apañando todas estas operaciones. Por eso, esto de detenerlo hoy a Lázaro Báez, antes de ayer a Jaime, ojo, es pantalla de protección para los jueces, no para detenerlo a estos tipos. Escuchamos allí a Gustavo Gutiérrez, referente de la coalición cívica aquí en la provincia de Mendoza, bueno, vertiendo algunos conceptos muy importantes, sobre todo al trabajo de la justicia en nuestro país. Vamos a ver la repercusión que tuvo este tema en las redes. Contanos, Claudio. Bueno, en las redes sociales, las tendencias tienen nombre y apellido, y obviamente es Lázaro Báez, ¿sí? Porque todo el mundo, desde ayer por la tarde, solo habla de este tema. Y también, es muy curioso esto, ¿no? Volvemos a estas viejas épocas, y no tan viejas tampoco, ¿no? En la que la gente sentía que para apelinar en las redes sociales había que pararse, o en una vereda o en la otra. Y esto es lo que ha pasado también con Lázaro Báez, ¿no? Porque no es que salgan a defenderlos, sino que salgan a acusar a los otros, por llamarlo de alguna forma. Y aparecen opiniones como estas. Dicen, con la detención de Lázaro Báez se inaugura la temporada de pasarela, porque van a comenzar a desfilar grandes figuras de la corrupción. Y esta palabra corrupción la pone con la letra K. Otros decían, que lo de Jaime y lo de Báez no tape los tarifazos, los despidos, y demás medidas que afectan al bolsillo de la clase media-media baja, ¿no? Este es otro reclamo que estaba surgiendo también por las redes sociales, bastante frecuente. Otro dice, me hablan de Lázaro Báez como si lo hubiera votado o tomara decisiones políticas sobre nuestras vidas. Dice, al que votaron fue al corrupto de Macri. Así que ya sabemos cuál es la postura de esta persona. Bien. Otros dicen, TN, en referencia a los canales, no, TN, Lázaro Báez detenido, C5N, robaron un kiosco, crónica, faltan 75 días para el invierno. Dice, como mostrando cuál es la tendencia de cada uno de estos canales. Bueno, TN de hecho hizo todo un seguimiento, ¿no? Sí, estuvo ayer toda la tarde con este tema, ¿no? Era el tema del día, pero bueno, algunos obviamente decidieron darle más preponderancia que otros. Y finalmente, lo que aparece siempre en estas circunstancias, que son los memes, los chistes y las bromas y demás. Y en este caso decía, Lázaro Báez detenido, ahora van por sus jefes y ponen esta imagen de Bonnie and Clyde, pero con la cara de Cristina y Néstor. Bueno, había muchos chistes de este tipo. Vamos a seguir hablando de este tema. Y aparece, como no podía ser de otra manera, una persona, un funcionario que ha estado involucrado también en la denuncia de este tipo de tratamientos o de corrupción, que es Lilita Carrió, ¿no? Esto lo tomaron algunas actualizaciones en la provincia de Mendoza. Por ejemplo, Los Andes decía, Carrió sobre Lázaro Báez. Me trataron de loca, me insultaron, pero tuve constancia. Es lo que decía Lilita Carrió, porque recordemos que venía denunciando estos hechos ya hace mucho tiempo, ¿no? Exactamente. La diputada por la coalición cívica, Ari Lilita Carrió, Elisa Carrió, ¿no? Afirmó que fue ayer un día de justicia justamente en relación a la detención del empresario Lázaro Báez y alertó que estos fondos que han sido sacados, digamos, a los exteriores, han sido un robo a la Argentina. Habló algo así de 14 mil millones de dólares. Señaló que los jefes del empresario son Néstor Kirchner y Cristina Fernández, esto lo dijo Lilita Carrió, y enfatizó que la procuradora de la Nación, estamos hablando de la doctora Alejandra Gils Carbó, debe ir presa por incumplimiento. Todo esto son, perdón, encumplimiento agravado, que vendría a ser la figura legal. Estas son apreciaciones de la diputada nacional. También dijo que espera que Lázaro hable, ¿sí? Que diga, que dé cuenta, porque cuando el poder cae, cae la impunidad. Dice que la trataron de loca, pero ella, digamos, insistió y, bueno, valió la pena según su visión. Te agrego un datito, Natalia, que anoche también lo planteaba Gustavo Gutiérrez, ¿no? Respecto a la función que cumple en estas situaciones Lilita Carrió, que ella antes en su actividad profesional fue fiscal durante mucho tiempo, ¿no? Entonces tiene como esta necesidad de involucrarse cuando hay noticias o situaciones de este tipo en la situación de fiscal. Y ha sido, digamos, la madre de muchas de las denuncias. Muy bien. Vamos a las redes sociales a ver la repercusión. Claudio. Bueno, vamos a repasar justamente esto, ¿no? Los tweets, por lo menos dos, de Lilita Elisa Carrió, que lo decía ayer, ¿no? Y textualmente decía, Julio De Vido pidió mi detención cuando le dije que era él, y ponen en comillas, cajero de los Kirchner. Me trataron de loca, me insultaron, pero tuve constancia. Y eso es tal cual lo decía a través de su propia cuenta. Después agregaba, el robo a la Argentina está por asociación ilícita. Es de aproximadamente 14 mil millones de dólares. Estos delincuentes hacen delincuentes a sus hijos. Este detalle para no pasar por alto. Por supuesto, pasa también esto, ¿no? Algunos la aman y otros la están destrozando por las redes sociales y dicen cosas así. Dice, Carrió se queja de los operadores de Macri en la justicia, pero están laburando bien. Dice, Ercolini detuvo a Jaime y Casanelo a Baez. ¿Hay equipo? Se pregunta en este caso un periodista. Otro dice, sentí un temblor. Debe ser el eco de las carcajadas de Carrió cuando se enteró que detuvieron a Lázaro Baez. Eso lo estaba con algo de humor. El humor y también el palo sigue porque dice, dentro de ocho años Carrió va a impulsar la candidatura de Lázaro Baez a presidente. ¿Por qué dice esto? Y toma un textual de Carrió del año 2003 donde dice, que haya sido derrotado Macri es que es verdad. Dice, era como un parto. Yo no podía creer. No sabía cómo iba a poder explicarle a mis hijos que empresarios ligados al robo del país pudieran ganar. Esta parece que es una cita textual de Elisa Carrió del año 2003. Y bueno, por eso es este chiste. Y finalmente, alguien que sí la quiere mucho dice, cayó Lázaro Baez. No nos olvidemos de la Messi, de la política y comparte esta imagen de la legisladora. Me recuerdo la foto de la legisladora con la muñeca en la clínica, ¿no? Subiendo memes y comentarios. Claro, sí, incluso esta podría ser una foto que ella misma podría subir a su propia cuenta, ¿no? Pero bueno, esta vez fueron otras personas. Estos son los temas que están planteando los medios de comunicación. Este, el más importante, por supuesto, a nivel nacional y provincial. Momento de hacer un corte. Lo seguimos informando. Ya venimos. ¡Gracias!